¿Qué puedo hacer en la vida si en el mundo nada valgo? Mi destino ya lo marca, mala suerte que me cargo Yo lamento mi desgracia, la tristeza me ha llevado Yo nací con buena estrella, ahora soy un despreciado Con el tiempo todo pasa y mi edad se fue pasando No pensé que me acabara, ahora soy un pobre anciano Si la vida fuera eterna, para mi sería descanso Pero dicen que hay historia y por eso nada llamo Ya no puedo aquí en la tierra, ya mejor me voy venciendo Yo fui de buena madera y gocé todo lo bueno Yo lamento mi desgracia La tristeza me ha llevado, yo nací con buena estrella, ahora soy un despreciado Yo les dejo en una carta el consejo de un amigo Que la gocen como venga y saldrán por buen camino Con el tiempo todo pasa y mi edad se fue pasando No pensé que me acabara, ahora soy un pobre anciano Si la vida fuera eterna, para mi sería descanso Pero dicen que hay historia y por eso nada llamo Ya no puedo aquí en la tierra, ya mejor me voy venciendo Yo soy de buena madera y gocé todo lo bueno Alejandro Cruz Berrios Nosotros somos Cari Cruz ¡Que Dios nos dio tiga!